Enhorabuena Cumpleañeros del día Es un día fabuloso Carlos Darwin Montoya También hoy lunes 7 de octubre Está cumpliendo años Todo lo mejor para vos Ya festejarse Dijo Daniela González Un abrazo muy fuerte Te hacemos llegar Donde quiera que estés Luis Antonio Saldías También Enhorabuena Y felicidades Ya festejar este día Tan especial Un día como hoy Nació esta señorita Jessica Carvajal Un abrazo muy fuerte Para vos Y que tengas un día fantástico Rosario Valgas Donde estás Hay que consentirla Todo el día Ella está cumpliendo Un año más Felicidades A Germán Paz También Otro abrazo fuerte Te hacemos llegar De este enhorabuena Feliz cumpleaños De igual manera Ahí está una carnavalera De corazón Es Gabriela Adandia Coordinadora De la Compensa Chirapas Junior Un abrazo muy especial Para ella Y a festejar Como se lo merece Para todos ellos Tenemos una canción Muy especial Y dice así Chicos Feliz cumpleaños Que la paz es pie Que la paz es pie Un año más Para celebrar Y te queremos Vamos a acompañar Y enhorabuena Vas a disfrutar Y enhorabuena Vas a disfrutar Felicidades Compañeros Chicas Será hasta mañana Ha sido un gusto Para vos compartir Con nosotros Muchas gracias No seas malo A todos nuestros compañeros Los compañeros Perdón Es el tabule Es el tabule Chicas ¿Qué pasó? Nada Excelente inicio de semana Que la pasen bien Gracias por acompañarnos Feliz lunes A papá Que todo sea amor Y que no haya chismes Gracias Dice pues Voten por mí Mañana va a haber pediafría No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que arrancamos Mañana las dos en punto Nosotros tres diciendo Acá arranca Enhorabuena Feliz lunes para todos Y nos encanta arrancar así la semana Con buena música Un programa realmente Con punto dedicado especialmente para ustedes Mañana las nueve Estamos tomando Y enhorabuena Chao Bolivia Enhorabuena Y enhorabuena